De la mano con los conflictos regionales, el gasto militar mundial batió un nuevo récord en 2023, al aumentar un 6,8%. La inversión en defensa alcanzó la descomunal cifra de 2,44 billones de dólares, según los datos del prestigioso Instituto Cipri. La industria militar, que es la de mayor facturación junto al tráfico ilegal de estupefacientes, de los laboratorios y tráfico de personas, festejan este ascenso en la inversión bélica. El aumento total a nivel global del 6,8% en términos reales respecto a lo que se gastó en 2022, marca el mayor incremento anual desde 2009. El gasto militar ha aumentado en todas las regiones geográficas definidas por el Cipri, con incrementos especialmente importantes en Europa, Asia y Oceanía y Oriente Medio, algo que tampoco ocurría desde 2009. Los países que encabezan esta lista están formados por Estados Unidos, China, Rusia, India, Arabia Saudita, Canadá y Turquía. Durante el año pasado, los 31 miembros de la OTAN gastaron 1,34 billones de dólares, lo que equivale al 55% del gasto militar mundial. Estados Unidos, que sigue liderando el ranking, incrementó su presupuesto en un 2,3% hasta alcanzar los 916 mil millones de dólares. Es decir, representa el 68% del gasto militar de la OTAN. También en 2023, la mayoría de los miembros de la OTAN aumentaron sus presupuestos. Su participación combinada representó el 28% del total de la OTAN, la más alta en una década. El 4% restante corresponde al gasto de Canadá y Turquía. Por esta razón, la industria armamentística europea está de celebración. Por primera vez en su historia, la Comisión Europea ha lanzado una estrategia europea de defensa para animar a los Estados miembros a invertir más, mejor, juntos y con perspectiva europea en su seguridad. Como contrapartida, cerca de un tercio de las exportaciones de armas del mundo son protagonizadas por países europeos. Mientras que en la lista de los 10 vendedores más importantes, aparecen 5 estados del viejo continente. Se trata de Alemania, que facturó el 11% de todas las ventas globales, Francia 7%, Italia 5%, Reino Unido 4% y España facturó un 3%. Si atendemos a empresas concretas, hay tres que destacan por encima del resto al superar los 10.000 millones de euros en ingresos por venta de armas. La británica Vice System, la italiana Leonardo, la transeuropea Airbus. En total son 26 las compañías europeas que se cuelan en el top 100 global. La nueva estrategia europea de defensa es un espaldarazo a sus negocios. Sin duda, uno de los principales focos de gasto, de recepción de armas y ayuda financiera desde otros países y de conflicto geopolítico, es la invasión rusa en Ucrania. El país de Vladimir Putin aumentó en nada menos que un 24% de su gasto militar, hasta alcanzar una cifra estimada en 109.000 millones de dólares en 2023. Mirando más atrás, ese gasto supone un aumento del 47% desde 2014, año en el que se anexionó Crimea. Ese gasto supone un 5,9% de su PBI y un 16% de gasto público. Ucrania ha aumentado su gasto militar en un 51%, hasta alcanzar los 64.800 millones de dólares, lo que supone nada menos que un 37% de su PBI y un 58% del gasto público. Ucrania también recibió 35.000 millones de dólares en ayuda militar durante el año, incluidos 25.400 millones de dólares de Estados Unidos, por lo que, sumando el gasto propio y la ayuda, el gasto militar ucraniano supondría el 91% del ruso. A esta cifra astronómica de gasto en defensa, 2,44 billones de dólares, no están incluidas las nuevas y fabulosas compras, que significan para la industria militar el conflicto armado entre Israel y el grupo terrorista Hamas, y la extensión de la escalada en el Líbano e Irán. A esta situación, hay que sumarle las nuevas guerras frías, es decir, las tensiones geopolíticas y fronterizas, que se están poniendo de manifiesto en varios puntos del planeta. Pero de eso, hablaremos en un próximo informe.